Hoy en día las organizaciones deben asumir un reto muy importante y es procurar el bienestar y mantener la productividad de su recurso más importante, que son las personas. Para eso, desde Certica queremos apoyarlos para que continúen en sus labores, para que puedan continuar con su trabajo y que las organizaciones no se detengan. Todo esto es soportado en la tecnología y en esas herramientas que proporcionan la digitalización de los procesos y el trabajo remoto. Queremos apoyarlos en aumentar sus capacidades para poder hacer uso de las herramientas de comunicación remota, de la comunicación colaborativa, de carpetas, archivos compartidos, de todo el potencial que Google les entrega dentro de su ecosistema de colaboración. Para eso vamos a hablar de una de las herramientas más importantes que tiene Google con este objetivo, que es Hangouts Meet. Con este vamos a poder comunicarnos entre equipos de una manera muy fácil sin importar el lugar. Hablemos primero de la parte de Chat. Para eso tenemos la herramienta de Google que se llama Chat. En la herramienta de Google vamos a poder simplemente crear equipos de trabajo. Vamos a crear una sala de conversación que se llame Proyecto Final. Voy a crear esa sala. Y acá yo ya voy a poder invitar a personas. Voy a empezar a invitar a personas dentro de esta sala. Voy a invitar a este usuario, voy a invitar a este usuario, voy a invitar a este usuario y le vamos a dar enviar. Yo voy a iniciar una conversación con estas personas. Voy a iniciar una videollamada con un solo clic, voy a juntarles archivos, voy a subir un archivo en este caso. O mejor, vámoslo desde Drive. Y vamos a subir acá. Esto, rápidamente. Lo voy a poder dar enviar. Incluso, si me arrepiento, podría eliminar esta conversación si lo quisiera hacer. Ahora bien, acá estamos hablando de la comunicación escrita en equipos de trabajo. Ahora hablemos de las videollamadas, que también es una de las herramientas más robustas que tiene Google y que estamos fortaleciendo en esta contingencia que estamos viviendo el día de hoy. Para eso, vamos a hacerlo desde el calendario. Vamos a crear un evento la próxima semana que se llame Seguimiento. Vamos a darle guardar. Vamos a darle editar a este evento. Y este evento que se llama Seguimiento, lo que yo puedo hacer es, empecemos a invitar a algunas personas. Vamos a darle acá. Si ustedes ven, ya me crea el Meet, pero lo que le vamos a dar clic es para que también me cree una transmisión en vivo. De esta manera, voy a poder iniciar esta transmisión y las personas dentro de mi dominio se van a poder conectar a través de este vínculo. Tiene una capacidad hasta de 10.000 asistentes. Entonces, hay escenarios en los que el presidente de la compañía necesita hacer un anuncio muy importante. Y mi compañía es de más de 500 colaboradores, más de 1.000 colaboradores. Pues de esta manera, esta transmisión puede llegar a todas las personas. Vamos a darle acá, simplemente, guardar. Me enviamos la notificación y vamos a invitar a los usuarios externos. Ahora bien, si yo le doy clic acá, pues vamos a poder unirnos a la videollamada. Lo hago para mostrarnosles lo que podemos hacer. Vamos acá, vamos a apagar el micrófono, vamos a apagar la cámara y vamos a darnos un video en este momento. Si ustedes se dan cuenta, acá yo ya estoy en una reunión. Podría iniciar la transmisión en vivo que ni siquiera les dije. Vamos a ver el vínculo de la transmisión en vivo. Si yo le digo ver transmisión en vivo, eso es lo que verían nuestros usuarios y están esperando a que la transmisión comience. Yo qué opciones tengo también. Podría grabar esta sesión. Podría iniciar la transmisión o podría conectar a alguien a través de un teléfono. Entonces, si yo quiero que alguien se conecte a través de una llamada telefónica. Voy a mostrar el calendario para darles el ejemplo. Yo lo único que tengo que pedirles es que llamen a este número local y a través de un pin se van a poder conectar. Lo hacen de una manera muy sencilla. Vamos a darle iniciar transmisión. Y si ustedes ven en unos segundos, acá también va a comenzar la transmisión. De esta manera, vamos a darle, acá ya comenzó la transmisión. De esta manera, las personas se van a poder conectar sin ningún inconveniente. Es importante notar que esto nos va a permitir conectar a las personas. Nos va a permitir hacer cosas distintas. Vamos a darle a mostrar la pantalla completa. Vamos a compartir esto. Y vamos a ver que también voy a poder compartir mi pantalla durante la transmisión. Tiene un delay pequeño. Y acá ya estamos iniciando la transmisión en vivo. Entonces, acá las personas van a poder visualizar, van a poder entrar a la transmisión, van a poder ver distintos tipos de contenido. La ventaja es que los usuarios se pueden conectar desde cualquier dispositivo. Un teléfono, una tablet. Lo van a poder hacer de una manera muy sencilla. Entonces, la invitación es a que aprovechemos todas estas herramientas para conectar a nuestros equipos. En herramientas muy poderosos, Google habilito todas las funciones que tiene sobre las herramientas para poder hacerle un mejor seguimiento. Entonces, los invitamos a que le saquen el provecho a las videollamadas a través de G Suite.